Voy a gretar a las coloridas Que durante 24 horas O sea, durante un día completo Me tienen que decir sí a todo Lo que Nando no pinche mames flow Diga, todo Sí, chicas, nadie dijo que sería fácil ¿Ustedes quisieron aceptar Gretos? Bueno, esto es por la parte, Gretos, pues Si este video llega a 200.000 likes Y se suscriben más de 20.000 nuevas personitas Al canal de coloridas Vamos a hacer el video de 24 horas Diciendo que sí en Yolo Aventuras Yo acepto el reto Sí, suscríbanse mucho para vengarnos de Gretos Hola coloridas, sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y color Lleno de color Lleno de color es siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Ándale, ¿qué demora? Sí, ¿qué demora? Yo creo que tú lo hablas para que no sientas Yo no sé por qué tú me eres Dino, dino para que no sientas El sentido me dice que tú sientes No sé ¿Entonces qué? Unos minutos más tarde Hola coloridas Hola coloridas Hola Nando Hoy es un día muy especial Un día muy bonito Para hacer cosas nuevas Para arriesgarse Y hacer algo bien chido ¿El para qué cosa? ¿De quién? Arriesgarnos ¿En qué? Yo quiero saber de qué se trata este video Porque ya me da mucha utilidad Voy a agretar a las coloridas Que durante 24 horas O sea, durante un día completo Me tienen que decir Sí Todo lo que Nando no pinche mames flow Diga Todo Espera, ¿lo dices en serio? Lo bueno es que nosotros somos muy arriesgadas Y no le tenemos miedo a nada Bueno, a casi nada Porque esta monja ninja voladora Es que me dio un poquito de miedo Sí, horrible La monja olímpica Bueno, bueno ya Empecemos ya Ya estamos más que preparados Sí Así me gusta Unas amigas que tengan coraje Que tengan allí lo que hayas que tener ¿Qué me habrá querido decir? Que se agriegue Que digan que sí a todo No, gracias Quiero vivir Entonces ya vengo Que voy a bajar algo Quédense aquí Ok Ok Para que traerá Ya me estoy poniendo nervioso Ay, que tiernas las coloridas Diciendo que sí Que sí se atreven Que va a ser facilito Pobrecitas, güey Espérense más adelante Porque yo voy a empezar así De abajito De lo facilito Y después Se viene lo bueno O sea, voy a ponerlas a sufrir Bueno, menos a Lilo Porque ella me queda bien, güey ¿Es en serio? Pero, miren lo que tengo acá Esta bolsa va a ser la responsable De que las coloridas más nunca Acepten un reto de uno de los aventureros Aunque es una excelente idea Hola, chicas Hola Hola, Nando Bueno, aquí está la bolsa Que vamos a necesitar más adelante Pero ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Algo me dice? Que acá en tu interior Es algo bueno Sí, no, no, no ¿Cómo así? Yo tengo mucho miedo No sé, absolutamente nada ¿Cala, calabota o qué? Nos va a hacer sufrir Claro que no, chicas Yo no soy loco, vale Si les digo que esto Lo vamos a utilizar más adelante Pues quédense tranquilas, eh Yo sé que tú No serás capaz de hacerme daño Ni cosas feas No, claro que no, jamás, güey Bueno, chicas Estamos listas ¿Quieren ir a ver una peliculita? ¿Y a comer helado en la caja? ¡Sí, sí! ¡Sí, claro! Oye, si así estamos comenzando Yo presiento que este reto Me va a asustar mucho Sí, claro que sí Vamos Vamos Esta es la mejor parte ¿Qué quieres decir? No, señor Está buena la película, ¿verdad? Sí Me encanta Y esta es la mejor De la garipota Mira, Poli ¿Quieres un dulce? Obvio Sí Yo sé que tú nunca dirías Que no a un dulce ¿Y este qué es tu favorito? ¡Pale! Te la tuve guardando, güey Yo la vi y dije No, esta chupeta es paella Es rosa Y sabe a fresa ¿Risita, rosita? Sí, disfrútala Te va a gustar muchísimo 10 segundos más tarde Poli ¿Será que me puedes Sostener esa chupeta En mi boca Mientras Yo veo la película ¿Qué? No Dale, dile que sí ya Te toca decir que sí Sí Con mis dulces nadie se mete Esta me la vas a pagar Sí, pero ya me dijiste que sí Claro Él las va a pagar Están ustedes conmigo Oigan, chica Mira, yo sé que esto Del helado seguro Le puso la boca dulce Ay, sí, Nando Ya yo no quiero saber más nada De helado Ni de nada Ojalá tengas ahí en esa bolsa Como papitas Una caja de pizza Perro caliente Sí, ¿verdad? Algo bien salado, Nando Por favor Bueno, no sé Si salado sea la palabra Pero sin duda Que les voy a quitar el dulce De la boca ¿De veras, señor Burdonberger? Van a probar la Conerosísima Salta picante Sí, chica Nadie dijo que sería fácil ¿Ustedes quisieron Estetar gretos? Bueno, esto fue un aparte Gretos pues Nando, estás loco Si piensas que vamos a comer eso No, yo una vez vi una persona En internet Que por comer Salta picante Y casi se muere Y yo no me quiero morir Me voy a poner Mi preciosa vida en riesgo Ay, lo siento Pero estoy segura, chica Que esto no la va a matar Eso en México Se come todos los días Y no les pasa nada, güey Por allá en México No, Nando Yo me quiero intoxicar Me estoy segura Que me va a mandar al baño Pero no es para lo que ustedes creen A veces yo gomito Igual esto Es para medir Su nivel de fortaleza A ver que tan coloridas son Así que aquí voy Coloridas ¿Quieren probar La deliciosa Salsa picante De Nando, güey? Vamos, vamos No seas cobardica Sí Bueno La que va a empezar Es mía Porque tiene el color De cabello Más parecido al picante ¿Por qué? Toma Quita la cucharilla Y aquí está el picante ¿Te ayudo? Sí Por favor Poquito, poquito Por favor Poquito Se baja demasiado Oh my god Ok, bueno Se manchó el sofá Esto se va a poner fe Yolo nos va a matar Ok, listo Intoxicada En 3, 2, 1 Ok, dale No se burlen mucho Porque ahora le toca A la más pequeña De las coloridas Tú, güey Tú, Poli Te veamos pequeña No, no me gusta el picante No puedes decir que no El dulce y yo Somos como uno solo Poli Y dulce Dulce Y poli Pero ahora va a ser picante Y poli Sí Pero es que tengo las manos ocupadas A ver A ver yo Ella se va a comer el helado Ella se va a comer el helado Ah, dale Dale Pongámoslo con cuidadito Ahí, ahí está bien Está potenito Está súper Y huele Huele horrible Pobrecita Salió cubriendo Van a estar peleando Con el baño Sí No estuvo tan mal Como pensé Pero si saliste Cubriendo ahorita Al menos tengo El dulce por acá Yo no sé Donde sacas tantos dulces Siempre Aunque Desde que te conocí Vi como una energía Un poder Algo atrás tuyo Bien dulcecito Qué asco, güey Pues sí, güey No mames Te toca a ti, Zoni Que estás hablando mucho Que si energía Esto, energía Que yo Bueno, ahí está tu energía Un chile súper picante Te toca a ti Estoy frita El picante es mental El picante es mental El picante es mental Eso no es mental Eso es lingual Eso está ahí En toda la tráquea Tómate esa mel Y ya Uy, mira Siéntelo, siéntelo ¿Qué tal? No, bien Bien Está muy picante ¡Nando! Pone un dulce Sí, yo tengo algunos dulces Ven, es mental ¿Pero qué ha pasado? Bueno, Lila Te toca a ti Lo siento Polino, solo si me la das Un poquito, por favor ¡Por Dios! Tengo que vomitar Ella nos dijo Que iba a vomitar Y yo les dije Que ya no iban a hacerte el dulce Ya no tengo más dulces Para ella Por un demonio Lo que faltaba Bueno, chicas Yo se los dije Yo se los dije Que no iba a hacer nada Oye, ya ve Que está haciendo Mía Debe estar ahí Enjuagándose la boca Con agua Creo que es muy Obvio Que sí Pobrecito No falta el picante Mexicano De machucuaca Ay, no, Nando Ya, no sigas Haciendo más bromas Con comida Porque si no Vamos a quedar Intoxicadas En serio Sí, verdad Yo las quiero vivas Para seguir Haciendo el greto Bueno Para que no hables mal Te traes algo Super especial Especial Especializado Para ti ¿Qué? Sí, bueno Yo he visto Que tú te peinas Mucho con moñitos Y toda esa hueá Entonces te traje Unos accesorios Para que los combines Y te ves así Super divina Quiero ser justo Como tú Cuando crezcas ¿Cómo qué? Te traje Unas medias Y un suéter Pero yo ya las puse Medias hoy Y de hecho Combinan perfectamente Con mi outfit Aunque, bueno Tal vez una chaqueta No me quedaría mal A ver, muéstrame ¿Qué tienes ahí? Ok, bueno Algo anda mal Mira, estas medias Yo me las puse ayer Todo el día Y bueno Se me olvidó La bala ¿Qué? ¿Es en serio? Y esta chaqueta Tiene como dos semanas Yo no la lavo Pero bueno Tú sabrás Ponétela bonita Necesitas abrirte A nuevas experiencias O sea Poneme esto en la cabeza Aquí En los muñitos Para que combine Ese es el nuevo outfit Bueno, eso lo inventó Billy Ailey A ver Mía Te puedes poner Estos calcetines En la cabeza Y este suelta la encima Sí Eso no me gusta Oye, esto huele A demonios No digas eso Eso huele a macho Este es el olor De un deportito ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo Huele a perfume? Huele así Messi huele así Qué asco Esto apesta Bueno, dale Yo te espero en la sala Te espero Dale que te vas a ver Muy cardancha Divina Olimudense Qué asco Huele horrible Ay, Dios Hueles horrible Colorida Les presento A la mía Con la nueva imagen Cambio de luz 2021 Mía Qué preciosa Espectacular Linda Maravillosa Divina ¿Hablas en serio? Ay, esto huele Terrible No te imaginas Mía Tranquila Tranquila Esto lo taparte la nariz Y piensa algo bonito Ok, ok Está sucia Bueno, bueno Chicas Yo les dije que este video Iba a ser muy Pero muy épico Así que te toca a ti Soni Ay, no Yo he visto que en los videos Tú te maquillas Con cosas muy divertidas Cosas ahí Artísticas Entonces yo como soy Un hombre artístico Te traje algo Que te va a gustar muchísimo Miren esto Un espejo Espejito, espejito Muestra tu rostro ¿Ya? ¿Quién? Tiene una paleta Gracias Yo sabía que Nando No podía ser tan malo Yo sentía como una vibra Un tucutucu Bien chévere Gracias, Nando Ay, sí Una paleta de maquillaje Me parece genial Y así llueve Que no escape Sí, sí Ok, chilendrina Bueno Están entendiendo mal todo Sí, esto es una paleta de maquillaje Pero Yo soy el que la va a usar ¿Estás pensando lo mismo que yo? Soni ¿Puedo maquillarte? No, Nando Tú sabes más de maternidad De gallinas No, no, no Estoy diciendo Que tú sabes más de maternidad De gallinas Que de maquillaje Pero la respuesta es sí Bueno, yo se estuvo en el campo Una vez y tuve una gallina Pero Pero sí Ah, dijiste que sí Ah, bueno Bueno, un tutorial de maquillaje Yo creo que yo podía ser Próximo James Charles Yo creo que sí No Sí, está bueno Mira, pero está haciendo un calor Güey Pero demasiado, eh Menos mal que yo me vine preparado Poli Por favor ¿Me puedes echar Agregre con ese abanico Mientras termino de maquillar A Sony? Eso está más grande que yo Poli Poli Sí Ok Es el colmo Y ahora sí Ahora sí me siento un cungre Dale más duro, pues Así sabroso Por eso no tienes novia Mira, Sony Es muy importante Que este maquillaje Lo tienes que llevar El resto del día No te lo puedes quitar No, Nando Qué injusto ¿Cómo voy a salir hacia la calle? Yo no quiero Primero, no te has visto Porque estás quedando bien Y segundo Obviamente yo no soy loco Yo no las voy a mandar salir A la calle ahorita Ay, sí No quiero que nadie me vea Sí, no Y vas a tener Bueno, no te lo voy a decir todavía Pero vamos a terminar aquí Mira esto Poli 10 segundos más tarde Ya he terminado Mi obra maestra Por favor, Mia Puedes mostrarle el espejo a Sony Para que vea esta obra de arte Ay, qué horrible De nada Me parece un Pokémon No quiero que nadie me vea No, ya para de grabar Ya vi No No, déjate de grabar A ver, Mia ¿Qué te parece el maquillaje? De sincera Pasé mi primera vez Pues Así como bonita Bonita No te ves Así que F en el chat Para Nando Como maquillador F en el chat Tony ¿Puedes grabar una historia Así como está Para Instagram Y subirla ahora mismo? Sí, Nando Bueno, grabala Pero cortica Y la borro Y la borro Él no lo entiende Ya, ya Poli Ya, ya está listo Ya puedes descansar Aunque pensándolo bien Yo me acuerdo que Yolo Quería un abanico Y aprovechando que no me pueden decir Que no ¿Será que le mando el abanico Yolo con Poli incluida? Está buenísimo, ¿verdad? Pues si me dan un dulce Podría resistir lo que sea Ah, bueno, toma Dale Aquí te tengo una Para que no te quede Este Tu sabor favorito Ah, ahora que tengo Mi espinaca como papel Mira Yolo Baja a la sala Que te tengo una sorpresa Muy refrescante ¿Viste? 10 segundos más tarde ¿Qué pasa, crack? ¿Qué me decías? Ah, mira esto, güey ¿Qué pasó aquí? Bueno, que gretea la colorida A que pasaran 24 horas Diciéndome que sí A todo lo que yo diga Ah, lo hubieras dicho antes Y bueno, estoy haciendo Que supero un poquito Sí, miren lo que me hizo Me arruinó mi outfit Con estas medias apestosas Y esta chaqueta Y estoy aquí Abogada.com Asco.com, ¿eh? A mí me tiene como Una esclava manicante Pero al menos Tengo Un precio razonable No, a mí peor Perdí las 3 horas De maquillaje Porque a Nando Le dio por ser picazo En mi cara Y me hizo subir Una foto horrible Parece una de las fallacitas Mi policía Gracias Pero vamos, poli A la mica, ¿eh? Que no me llegue aquí el aire Eso, eso Pero ¿saben qué? Sería muy cool Hacer este mismo video Pero en Yolo Venturas Pero solamente Si Mariana Nando Panda Y tú Nos dicen que sí A nosotras Me parece Así sí Es eso Ey, ¿saben qué? Eso a mí no me parece Yo quería que fuera al revés No Es un cobarde El capitán de los cobardes ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué? ¿Sabes qué? Te retamos ¿Qué? ¿Estás retándome? Ah, bueno Si este video Llega a 200.000 likes Y se suscriben Más de 20.000 nuevas personitas Al canal de Coloridas Vamos a hacer El video de 24 horas Diciendo que sí En Yolo Venturas Yo acepto el reto Sí, suscríbanse mucho Para vengar No tezlando Uy ¡Exijo venganza! Me preocupa un poco Lila La verdad Que no ha salido del baño Y me tiene medio preocupado Esclava Poli Por favor ¿Puedes ir a buscar a Lila al baño? Sí, señor Bueno, vaya pues ¿Pues estás bien? Tengo un problema Me siento muy mal Yo sabía Que eso me iba a hacer daño Poli Con una chupeta Se te pasa Quiero un papel Tenemos que bajar ya Porque Nandona Me está llamando No hay papel Ay, no me grabes No hay papel Ok Voy a bajar esto Estás que das asco Si no veo no existe Si no veo no existe Yo no sé quién va a limpiar este baño Porque yo no Nando será Hola, Yolo Ey, hola, Lila ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Estoy mal Toma Ay ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le haces más allá a Nando? Bueno, es que El poder del sí Es algo que se puede utilizar Para las buenas Y para las malas Bueno, pero bueno ¿Para qué me invitaste? ¿Qué hago yo aquí? Tengo que hacer cosas importantes Bueno, resulta que Tener un poder como este Es una gran responsabilidad No es nada fácil La verdad Y bueno Yo te voy a ser sincero Yo quiero compartir este poder Que me han dado los dioses del sí Contigo Eso no se puede No, 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 no No, no, no ¿Cómo así? No Claro que sí Me encanta Quiero ser tan poderoso El poder del sí Lo quiero así Eso no estaba en el acuerdo Aunque no estaba Colorida Coloridas ¿Le puedo dar el último turno Del sí al YOLO? Sí Claro que sí Ay, eso sí me interesa Eso sí me interesa Y ¿sabes qué? Tengo que resolver algunas dudas que tengo Así que voy a sacar ¿Dónde está? Aquí está Mi teléfono Aquí tengo la ruleta de la suerte Te voy a salir de dudas por alguna vez en mi vida Tengo varios días con esta duda ¿Qué ruleta? La ruleta de la suerte La voy a configurar Y Lila Tú puedes cumplir con todos los retos Que voy a pedir Y que va a dictar la ruleta de la suerte ¿Sí o no? Sí Ay, qué bueno Porque ya tenías todo el día perdida Así que sí Voy a configurar mi ruleta Todo el día vomitando Gracias, Anan Parecen una vieja pareja de casados No somos una pareja ¿Pero cuáles son las opcionantes de la ruleta? Yo creo que son los retos más horribles del mundo mundial No, no, no Aquí hay cosas buenas, eh Bueno, pero no tanto para ti, Calamardo Y otras cosas sí, eh Dice Patada a Nando, eh Así que cuida esas cositas Eso me gusta Bueno, bueno Dice Golpe a Nando Una cachetada Buena, buena Buenísima Yo para eso tenía el poder No, no, no Hay cosas buenas Aquí dice Abrazo a Nando Lila te va a dar un abrazo Buena, bueno Y lo más importante Beso, Nando Así que Lila te va a tocar a girar la ruleta Así que venga por aquí, amiguita Aquí está Mi momento ha llegado Dale, Lila Tienes una sola opción Tengo miedo Ahí va, ahí va Patada en las pelotas Ahí va Y cae en No No mames What the fuck Beso Beso Nando Bueno Lila Así como lo dictó La ruleta de la suerte Tienes que darle Un beso Nando Sí o sí Tú lo prometiste Bueno, así es la vida Señorita Ponte acá Su trono Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Quiero estar en primera fila Beso 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 Ahí va Dale, dale Al buen paso darle prisa Cierra los ojos Qué lindo Qué lindo Ay, fue tan tierno Lamentable, lamentable esto Quedé estafado, el estafador resultó estafado esta vez Bueno, como estoy de buena, me faltó algo para mostrarles al final ¿Será tu uniforme de soldado caído en la friendzone? Me siento discriminado Yo lo único que voy a decir es que aquí están estos iPhones ¡El sorteo! Chicos, tienen que participar en el super sorteo de las coloridas Donde se pueden ganar cuatro iPhones 11 Pro Max Y además solo tienen que seguir cuatro simples pasos El primero es suscribirse a nuestro canal coloridas y activar la campanita de notificaciones El segundo es que nos sigan en nuestras cuentas de TikTok El tercero es que nos sigan en nuestras cuatro cuentas de Instagram El cuarto paso es que comenten el hashtag coloridas en nuestras fotos del sorteo Y también tienes que enviarles capture a cualquiera de las cuentas de Instagram de las coloridas Para comprobar que siguieron todos los pasos Y así puedan participar en el sorteo Para nosotros darnos cuenta que siguieron todos los pasos Ey, mía, le huele un poco a queracilla, ¿eh? Ay, sí, ya sé Hace calor, ¿eh? Yo mejor me voy, pero no soporto esto Adiós Bueno, coloridos Esto fue todo por hoy Si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video Y colorín, colorín Este video llegó a su fin ¡Haci88! ¡Zias! ¡Está! ¡Qué sal universal! ¡Estoy admistible a激 Hur impersonal te va a estarden fuera del leído apenas mi carona ¡Esto me duele a... Adiós ¡¡Esto me duele a musst! ¡Esto me duele a laроER! ¡Me duele a mis mandí